A pesar de que aún hay esperanza en la humanidad y cosas buenas que rescatar, la humanidad siempre se ha considerado un virus para este planeta, y es que nosotros somos los principales depredadores de nuestro ecosistema. Hasta el 2014, somos un total de 7,2 mil millones de personas, pero alguno de ustedes se ha preguntado como estas 7,2 mil millones de personas se verían reflejadas en la tierra. Para que tengan una idea, si tomáramos toda la población mundial y la juntáramos en el gran cañón de Colorado, no llenaríamos ni siquiera una fracción de este. De hecho, los 7,2 mil millones de personas solo formarían una pequeña pila así como se muestra en esta imagen. Ahora bien, tomando en cuenta que el daño al planeta no lo han causado únicamente los 7,2 mil millones de personas que viven actualmente, sino que ha sido culpa de la totalidad de la humanidad a lo largo de la historia. Tendríamos un total estimado de 106 mil millones de personas. La historia de nuestro planeta formaría solo 15 pilas como la mostrada en esta imagen, en todo el gran cañón, y aún así no fuera suficiente para cubrirlo en su totalidad. La gran grieta del gran cañón es de 277 millas, 446 kilómetros de largo, y una milla, 1.6 kilómetros de profundidad en algunos lugares. Este gráfico fue presentado por Michael Stevens en su canal oficial de YouTube. Al final, comparativamente la humanidad sería del tamaño de una bacteria en relación a la Tierra. Al final, comparativamente la humanidad sería del tamaño de la Tierra.